Música Les presentamos la segunda parte de nuestra serie Patrullaje en Frontera. Los militares ecuatorianos se preparan para una acción de riesgo. El operativo para rastrear una zona en donde permanentemente hay presencia de grupos irregulares de Colombia está listo. Estos son los preparativos para llegar al objetivo. Música Comienza otro día, parece que fueran más. En la selva el tiempo pasa lento. Hay que prepararse otra vez, desmontar las hamacas, ponerse el traje camuflado, las botas todavía mojadas y cubrirse la cara. Primero se pone la base verde y luego se va haciendo los rasgos negros. Carla, tú me contabas ayer que fue difícil acostumbrarse a estar primero con tanto hombre y segundo las operaciones porque son riesgosas también. Sí, al principio son momentos muy difíciles porque no se acostumbra todavía a convivir tanto tiempo con hombres, a estar lejos de la familia. Entonces son momentos difíciles, pero... ¿Te llegaste a desesperar en algún momento, no sé, aquí en la selva, llorar o algo? Sí, llegué a sentirme mal, llorar y todo, pero al principio porque no me acostumbraba. Hay que intentar que la comida temprano sea contundente, puede que sea la única del día. Aunque sobra algo de las raciones, dicen que 10 o más años con los mismos sabores cansa. Por eso prefieren llevar un arroz, un atún, algo por preparar, quizás porque les recuerda más a casa. Y me contaban que este es el sistema que se utilizaba en la guerra del cenepa, ¿no? Porque les venían las raciones con una lata de atún. Entonces ustedes pueden poner una lata, una velita y prender fuego. Sí, sí, aquí como les decía anteriormente se utiliza la lata de atún, una vela y papel higiénico. ¿Para qué se utiliza la vela? Para que el papel higiénico siga hirviendo y no se apague. En unos 10 minutos ya está listo para servirse con el atún que tenemos allá. Y hay como comer calientito. Claro. Ayer me contaban que les pasa muchas veces que tienen que comer mucho arroz y mucho atún y que de repente llegaban a su casa y las mujeres les recibían con arroz y atún. Difícil acostumbrarse, ¿no? Claro. Lo que pasa es que para el patrullaje se necesitan enlatados. ¿Y usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Y cuando está aquí, por ejemplo, no sé, o a veces en una operación que puede ser un poquito riesgosa, ¿no? Más delicado pensar en los hijos, en qué puede pasar con la vida de uno y los hijos allá. Cuando nuestras esposas se casaron con nosotros, se daban cuenta que tenían que acostumbrarse a nuestra vida. Pero siempre uno se los lleva en la mente. Se los lleva en la mente. Lejos de su familia encuentran hermanos para cuando extrañan, cuando se enferman, cuando el cansancio parece vencerlos, o hasta cuando tienen que amanecer ahí, esperando. En el oriente vive muy fuerte, entonces, por más que se esté en la Macatolda, hay circunstancias que sí pasa el agua. Y usted se imagina durmiendo y que le cae agua. Entonces, toca sentarse con su control de agua y levantar sentado. Ah, ¿ustedes son bodys? Sí. Ah, tal vez no están juntos. Sí, sí. Siempre los dos cocinamos juntos, patrullamos juntos. Brevemente hay que desactivar las trampas con mucho cuidado. Hay quienes han muerto en una mala manipulación. Él dice que todo trabajo aquí es riesgoso y que su familia lo sabe. Cuando yo salgo, ella siempre me abraza, se despide de mí. ¿No le da miedo? Al explosivo no se le teme, sino se le tiene un gran respeto. Luego de recibir las disposiciones, nos dijeron que la operación era riesgosa, que había que tomar medidas de seguridad. Cualquier situación que pueda presentarse, como alguna emboscada o alguna situación, la primera acción que deben tomar es buscar un abrigo y encubrimiento, como puede ser un árbol. Y con reglas claras, era hora entonces de acercarnos al objetivo. Bueno, mañana les presentaremos ya nuestra última entrega de esta serie Patrullaje en Frontera. Inteligencia Militar conoce sobre la presencia de guerrilleros del Frente 48 de las FARC en territorio ecuatoriano. Entonces el operativo buscará llegar al objetivo, pues Cristian, y les tendremos sorprendentes hallazgos. Bueno, me dejas con las ganas. Mañana te cuento.